¡Levanta la mano! ¡Todos los perros al aire! ¡Eh! 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 ¡Cuéntalo! ¡Tres, dos, uno! ¿Cuál es la temática? Yo no la encuentro. Mitología, mira aquí ya está en el centro. Mi hermano, sabes que yo soy el cabrón. Te pongo bajo la pirámide como un gran faraón. ¡Ey! Como un gran faraón. Yo domino los mares como Poseidón. Tú eres Poseidón. Donde dejaste tu talento. Tú eres un dios, pero estoy en crecimiento. ¡Ey! Tú estás en crecimiento. A mí me hacen monumentos. Cada vez que tomo el micrófono y te lo reviento. Mi hermano, ¿sabes lo que hago? Yo te paso. Te dejo a cuatro patas y vuelas como Pegaso. ¡Ey! Como Pegaso. Abro las talas por ti y yo paso. Mano, sabes que te despedazo. Tú no eres del diablo. ¿Entiendes lo que hablo? Soy un animal minotauro. ¡Ey! Minitauro, más bien Minimauro. Porque cuando llego a todos los desarmo. ¿Sabes qué pasa? Dejo bailar danzón. No juegues con las patadas a Sansón. ¡Uy! No juegues con las patadas a Sansón. Mi fuerza es del cerebro en la improvisación. ¿Entiendes lo que digo? Tonterías. El diote del rap va a perder hoy en día. ¡Uy! ¿Entiendes todas las terminaciones? Pero mi nombre va a quedar escrito en la mitología. Así que en la mente abran. Yo podría entrenar a Hércules porque soy una cabra. ¡Uy! Una cabra como este batallo. Muy buena esa. Eres una cabra, animal que lo detallo. En tu rap solo se encuentran fallos. Te ganó un trueno. Yo hoy te parte un rayo. Un rayo. Vale. Cuando me ganó el trueno, ¿no viste? Que yo fiel más bueno. Oh, sabes lo que pasa y no hay freno. Mitología, te gana el dios moreno. Me gana el dios moreno. Tú no eres un dios, tú no rapeas en la forma que yo sueno. Tú para mí eres una mierda. ¿Por qué? Hoy se ha muerto un mito y nace una leyenda. ¡Uh, uh, uh, uh! Se lo he dejado hace rato. Se ve que no estás poniendo atención, novato. Yo no soy mitología. Yo soy leyenda porque me recuerdan todos los días. ¡Uy, qué buena batalla! Maldita porquería, yo no sé lo que creías. Estúpido, voy a hacer que de estos sospeches. Tú eres una diosa y yo te baño en leche. ¡Bien! Muy buen inicio de batalla por parte de los dos. Siguiendo un poco la lógica de la réplica, para mí, de momento, Jota libremente por encima. Pero están los dos bien, parejos, cada uno con lo suyo. Jota no le baja. Asesina igual. ¡Allá arriba! Siguiendo la lógica que ha establecido Red Bull para estas réplicas. Eso es. Como tal, para mí, Jota le voy a meter superior. Minimumamente, pero superior. ¡Uno, tiempo! 3, 2, 1, tiempo con el naso, mano por tu lado paso, ha llegado tu reemplazo. Loco, sabes que yo te hago mierda, llevas una L porque hoy te gana Leyva. Yo te estupro, Playva. Todo el mundo entiende de mi jerga. Soy el que está matando a la puta leyenda. Mira cómo con el asesino termino. Él no rapea como yo rimo. Él no rapea como yo rimo, primo. Si yo me avecino, conquisto a tus vecinos. Mira qué es lo que te duele, mi niño. Si traigo una L. Y está en las manos de asesino. ¡Brué! Yo aún para la primera pompa. Mira cómo ahorita le doy la derrota. Dice que es mi reemplazo, el Jota. Eres el reemplazo del papo. Es mi nueva mascota. Con tu nueva mascota, tú eres la primera y yo consigo otra. Maldita porquería. Tú eres una molestia. Yo soy el papo. Rapeo como bestia. La vez que tú no vales pena, yo soy tu eterna condena. Tú no eres problema. Es mejor que de mi tema. Tú eres mi mascota, te arrastran mis cadenas. Ay. Me arrastran las cadenas porque lo espanto como un alma en pena. Mira que yo traigo cadenas de oro. Tú traes cadenas porque eres un inodoro. Así que mira, maldita arpía. Tú no puedes tener rimas como la mía. Mira cómo la gente me grita Gia. En él es el único que no puede tirar de localía. Yo no tiro de localía. Esta no es mi gente, pero yo la siento mía. Loco, sabes que todo es así. Hoy en Colombia te gano como lo hice en mi país. Porque estoy fuera de control. Ha quedado claro que yo soy el mejor. Pues en la pista solo eres un mongol. Tienes oro. Te ha conquistado español. Me ha conquistado español. Pero en la siguiente ronda lo conquisto yo. Y cabrón, mira que soy el campeón. Ahora quiere hablar este de que me ganó. Pero no. Porque yo tengo el control. De asesino, pero lo de J-Got, eh. Aquí botellas, nadie me la aventó. Y para que una botella me tire, cabrón, solo tiene que ser una botella de alcohol. Tiempo, 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 tiempo. Muy gritado para mi gusto. Hubo una intervención que no me gustó el público. No dejaron rapear a J-Got. Pero lo de J-Got es una cátedra de freestyle. Siguiendo todas las terminaciones, tal, Pam, el Lilo Conductor, rapeando de loco lo de J-Got espectacular, eh. J-Got espectacular, pero de asesino, la segunda de la luna. ¡Ace, sí! ¡Mile, eh, Jota! Muy buen, pero... Muy buen, Jota. ¡Jota! ¡Jota!